El día de hoy se colocaron 430 vacunas de Johnson & Johnson en el municipio de Cotoca. Este viernes se colocaron 430 dosis de la vacuna Johnson & Johnson en el municipio de Cotoca en su primer día. Por el momento llevamos vacunando la primera dosis Johnson & Johnson, estamos llegando a las 430 dosis ya vacunados. Vamos a vacunar hoy hasta terminar el último que ya hemos entregado las fichas y el día de mañana de la misma manera, vamos a vacunar desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde vamos a hacer ingresar. La asistencia de personas fue tanto del municipio de Cotoca como de Santa Cruz. Tanta gente que han venido desde Santa Cruz, fue un convenio que hemos tenido nosotros con el sede y de la misma manera, como centro de vacunación masiva acá en nuestro municipio de Cotoca, estamos nosotros dando la prioridad a nuestro municipio de Cotoca y también al municipio de Santa Cruz en el tema de la vacunación con la Johnson & Johnson.